Bueno, casi una hora después, donde ha habido lectura de algunas notificaciones, algunos documentos, algunas cartas que han llegado de diferentes instituciones, se inicia la manifestación que originalmente tendría objetivo de llegar a la comisaría de la ciudad de La Falda para luego volver al escenario desde donde se inició la misma, con la presencia de muchos medios nacionales. La marcha que no queríamos ya, ¿no? Cuando tenemos que hablar de un nuevo femicidio, el femicidio de Ivana Módica en la ciudad de La Falda. Chicas, ¿cuál es la palabra, el mensaje hoy, después de haber estado en la otra marcha, cuando se pedía, bueno, hay coincidencias en el pedido, pero en ese momento se quería ella con vida, ¿no? Y yo creo que la palabra que nos puede expresar en este momento es enojo y dolor, porque no es la primera, y más allá de que queríamos que aparezca con vida, estamos acá ahora para pedir una sentencia justa, y no solamente por Ivana, sino por todas las asesinadas a manos de hombres que juraban amarlas en lo que va del año. Entonces, yo creo que la palabra que nos puede definir ahora es enojo y dolor, pero acá estamos para luchar, y como pueden ver, no somos pocas y no estamos solas. Muchas gracias. Se pide también por esclarecimientos, ¿no? Por esclarecimientos. Pero no solo de este, ¿no? No solo de ella, sino de todos los casos que ha habido en lo que va del año, que son más de 50, y considerando que se mata más de una mujer por día en este país, no solamente pedimos por ella, pedimos por todas nuestras compañeras que ya no están. ¿Cómo vieron el proceso de la justicia y el comportamiento de la justicia en este caso? Y la verdad es que la justicia no se alega en este país por ser rápida y por ser justa, ¿no? Entonces, y el asesino de Ivana ya tenía denuncias, entonces creo que desde el principio tendríamos que haber empezado por ahí, preguntándole dónde estaba y no haber encontrado el cuerpo de nuestra compañera en estado de descomposición como lo encontramos. ¿Qué es la justicia?